La ciudad de Sweetwater por segunda vez exigió a la ex comisionada Sofía Lacayo que reintegre más de 60 mil dólares por los beneficios que recibió cuando declaró falsamente que residía en Sweetwater y ocupó un cargo político de manera indebida, por lo que fue acusada de perjurio bajo juramento, revela una publicación del Nuevo Herald. Sweetwater indicó en un comunicado que ordenó el pasado 2 de mayo al abogado de la ciudad que enviara una segunda carta de demanda a Lacayo solicitando la restitución por 68 mil 887 dólares, después de que ella no respondió a la primera misiva enviada el 5 de octubre del 2020. Lacayo, la primera nicaragüense en asumir un cargo de elección popular en Aflorida, renunció y se declaró culpable de perjurio en septiembre de 2020 por afirmar que vivía en la ciudad de Sweetwater durante su campaña electoral, según anunció en esa ocasión la Fiscalía Estatal del Condado Miami-Dade. La ciudad precisó en el comunicado que Lacayo debe el salario y los beneficios que le pagaron mientras se desempeñaba ilegalmente como comisionada desde 2019, hasta que fue acusada de perjurio en agosto de 2020. Tengo pruebas, todos estos son ejemplos de las personas donde se donaron y aquí estoy buscando donde pueden ver con fotografía y con un informe donde tenemos donaciones a residentes que están en el hospital, también tenemos donaciones a residentes que vinieron a buscar por el pago de sus tickets, violaciones de tránsito, también son personas de la tercera edad y también tenemos aquí donaciones donde hemos donado comida para que puedan alimentarse en la ciudad de Sweetwater, en los mobile homes. Todo esto tenemos, todo el dinero es más, esto está por encima de los 2 mil dólares mensuales que me pagaban cada mes. Lacayo ahora se postula para comisionada del Condado de Miami-Dade por el Distrito 12 y hasta ahora se le ha prestado a su campaña cerca de 300 mil dólares. Además, su campaña aceptó donaciones de mil dólares de ocho negocios más con nombre adjunto, detalló la ciudad. Es indignante que se le haya prestado cientos de miles de dólares para postularse para un cargo, mientras aún les debe a los residentes de Sweetwater más de 60 mil dólares. Ese dinero le pertenece a los residentes, afirmó el alcalde Orlando López. Marcos Medina, Noticias 12.